Música Que lo que mi gente Quien se encuentra ahí Yolanda Jiménez La primera que llegó Muchas gracias Yolanda Como estas Quien mas esta por ahí Ah ya Jalapa Veracruz Guillermo Mota Ya empiezan a estar Ya empiezan a estar A ver Teresita Agustin Dafne Castro Griselda Hola Griselda Como estas Iliana Rios Agustin Teresa Emi Diego Ángela Víctor Narciso Narciso Daniel Hola Frine Buena suerte Gracias Gracias Raúl Hola ya estoy aquí Silvia Márquez Muchas gracias Lo estamos esperando a todos Desde Nesayork Manuel Corral Susana Cristal Del Carmen Saludos Lesbia Lozano Jacinta Jec Saludos amigo Jec Iván Peralta Ariel Toledano Yolanda Jones Blanca Orea Jones García Ana María Gabriel Sierra Bueno Que bueno que ya están Aquí Vamos a darle amigos Vamos a darle ahora a esta con la mayor actitud Claro que si Gracias Agustin Y desde Cuernavaca Dice saludos a Cuernavaca Vamos a darle amigos Hola Mi primera vez en vivo Patricia Martínez Gracias Patricia Estaba mirando el último video que subió Mientras esperaba a su amigo Muchas gracias Miren ya tenemos la que será llena de los 3.500 Desde León Dice María de Jesús Medina Teresita Rocha Hola señor Targa Moneda Suerte en el juego Y hoy saludos desde Argentina Ya saben Llegando Comentando Y dejando su like Por favor Dejen su like No se les olvide Muy importante Saludos a Tijuana Hola Carmen Jolis Francisco Romo María Magdalena Gracias a Guadalajara Willy Meneses Hola Willy Meneses Guillermo Ramírez Gracias por la suerte Saludos desde Viña Chile 3.500 El número del éxito Claro que si Claro que si Nadia Bamina Montenegro Hola Hola Daniel Hola Carlos Buena suerte Desde New Jersey Que tal el clima por ahí Por New Jersey Amigo Como están todos por allá Vamos a echarle Hoy 3.500 Amigo 3.500 Se apuesta Soy nueva Y quiero que saludes a mi hijo Que te ve todos los días Se llama Manuel Tumba la casa Mami Dice Saludos Manuel Te manda saludos a tu mami También de Chiapas Alberto Medina Saludos Saludos La Almanalco Hola señor Traga Monedas Desde La Barca Buenas tardes Salúdame A Elías Romero Por favor Gracias Saludos a Elías Romero Desde Venezuela Lesvia Lozano Mayra Benavente Maurilio Seón Hola amigo Traga Monedas Envío un abrazo Para ti Y para tu esposa Tu mejor complemento Muchas gracias Deseo que todo Deseo que todo Para ustedes sea un éxito Dios los colma De bendiciones Muchas gracias Igual para ustedes Todos los suscriptores Puras bendiciones Mis mejores deseos Para ustedes Y que todo lo que hagan Prosperen Y que se llenen De éxito Mucha suerte Desde Huaco Texas Gracias amigo María María Perdón María Gracias amigo Amiga Perdón Saludos a Huaco Nayeli Y Leslie Saludos Leslie Ayala Traga Monedas De Caracas Venezuela Ahora saludos Y ánimo Si se puede Hoy cuánto es la apuesta 3500 Salúdame A Jesús Soria Claro que sí Saludos A Jesús Soria Un saludo a todos Desde Viena A Austria De una española Miren nada más Hasta Austria Estamos Muchas gracias Eloisa De verdad Buenas amigos Desde España Vélez Málaga Y mucha suerte Buenas tardes Saludos Desde Costa Rica Y de Ciudad del Carmen Susana Cristal Mira nada más Dice Buenas tardes Señor Traga Monedas Y esposa Mil bendiciones Le mando Buenas vibras A ver Esa máquina Que paró Se pintan Solos Gracias Oriel Ya llegó Desde Copenhague Saludos Amigo Oriel Saludos Para Romina Enrique De Argentina Estuvo caliente El clima De ayer Bien amigo Bien amigo ¿Cuándo será el día Que se vaya El duende De vacaciones Y te lleves Todo el dinerito Es lo mismo Que yo Me pregunto Amigo Es lo mismo Que yo me estoy Preguntando Un saludo también A la señora Traga Monedas Gracias Gracias Mucha suerte Siento que esa máquina Tiene poco dinero Pues más o menos Mira Tiene aquí Mil Mil quinientos Dos mil Dos mil quinientos Y luego Dos Cuatro Seis Ocho Diez Si Tres mil quinientos Nuestra ganancia Sería El de Cincuenta Trescientos Seiscientos Setecientos Hay como mil pesos En juego De ganancia Más todas las monedas Como mil ochocientos Aquí estoy de nuevo Dice Keiko Inafuku Gracias Buenas tardes Desde San Luis Potosí Saludos De la ciudad espacial Houston Texas Houston Houston Tenemos un problema Hola desde Galicia España Saludos a Galicia España Y también quiero que saludes a mi otro hijo Que se llama Antonio Que te mira Mucho gracias Antonio Que bueno que te gusten los videos Saludos Saludos Te manda saludo tu mami Un saludo para su hija estrella De parte de Javier Que está de berrinchuda Dice Dile algo No sé cuántos años tenga Pero Que se porte bien Por favor Niñita estrella Que pórtase bien Por favor Hay que hacerle caso a los papás Porque nos quiere mucho Y siempre dan los mejores consejos Saludos Desde Guamantla Tascala Hola ya llegué Gracias Luz Edith Desde Perú Señor Tragámonedas Desde Veracruz Mi primera vez que llego a tiempo Hermosillo suerte Gracias Lourdes Buen venida Susana Cristal Saludos a María del Carmen Karen, Susana y Valeria Saludos Saludos Señor Tragámonedas Le deseo mucha suerte Que gane todos los premios Que el duende no se los lleve Hay que decirle Duende no te los lleve Saludos a la hija de Javier Hernández A ver Ay, ay, ay Miran, vean, vean Cayó este De a 500 Pero Cayó bien ¿De dónde cayó? Muy bueno Yo por estar viendo aquí los comentarios Según yo estaba por acá Buena Nuestro primer premio Es un billete De a 500 Gracias Griselda Ramírez Gracias Griselda Ramírez Hasta como para ser la moderadora No se podrá La moderadora Moderadora de aquí De los chats Muy bien Muchas gracias ¿Le puedes mandar un saludo A Ara y Paty Que son sus fans? Claro que sí Saludos a Ara y Paty Ahora a Josefa Ruiz También Que es la mamá de Susana Yo Ni yo me di cuenta ¿Dónde cayó? Ni yo tampoco Díganos ¿De dónde? ¿De dónde cayó el de 500? A ver Díganos Porque no nos dimos cuenta Creo que cayó desde aquí ¿No? Estaba aquí ¿No? Voló ¿Quién sabe? Ahorita lo voy a ver En la repetición A ver ¿De dónde cayó? ¿De dónde cayó ese billete? ¿Verdad que cayó de aquí? ¿Verdad que sí? Dice Hola Traga Monedas Manda un saludo A mi esposo Antonio García Que siempre miramos Tus videos en Tijuana Sí Ahí estaba Ahí estaba Vean Les digo que no 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 Esto pasa Aquí pasa De todo Cayó muy muy bien O sea Desde aquí Brincó a ese Y luego brincó a ese Ahí este Lo voy a subir en un short Después ¿Verdad? Lo voy a hacer un short Porque se vio bien padre Y fue el primero Que cayó Ja 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 Sí Estuvo bien padre Estuvo bien padre La verdad ¿Eh? Fue recompensa De lo que le robó En la mañana Sí ¿Eh? El video de la mañana Estuvo bien padre Que cayó Ja 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 Y luego En vivo ¿Eh? Wow Saludos amigos Saludos Teresa Saludos Antonio Aparicio A Vélez Málaga Gracias por saludos Salwa de la tir Saludos Griselda Ramírez Muchas gracias Por ese apoyo Gracias Griselda Muchas gracias Ahí va Buena por el de a 500 Que cayó desde hasta arriba Concentrancia Ja 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 Del segundo Sí desde este cayó El de a 500 Sí es cierto Saludos a Uruguay Da Dauris Sotelo Desde el segundo escalón Hola ya llegué Gracias Amador Eh Tuxtla Gutiérrez Chiapas Saludos Como cuando el de mil Bajó en 10 segundos Bajó en 40 segundos El de mil Bajó en 40 Grito ¿Dónde está? Ahora no Trajimos al grito Saludos a Jennifer Lugo Primer saludito Desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas Hola buenas tardes Saludos a Sinaloa Híjole Las cosas ahí en Sinaloa Ahorita Están muy fuertes No sé qué esté pasando allá En realidad No sé si los propios Sinaloenses sepan Pero Las cosas en Sinaloa Están súper fuertes Ahorita Según lo que yo percibo De lo que vean Buenas noticias Hola Sí salúdame tu cuate El caballito Muchas gracias Caballito Bienvenido Oscar Lozano Saludos Desde los Mochis Eva Molina Cuéntanos Cómo están las cosas Por Sinaloa Pues Ah sí perdón Pero fue de volada Que dice Saludos amigos Soy fanático Tuyo Desde el año pasado Muchas gracias amigo Desde Ecuador Gracias Hola Omar De Santa María Tecajol Pantecama Yo lo vi Estaba diciendo Mi saludo Y se lo se lo dejé Al duende Hola Ya serví la cena Para que mi esposo No se enoje Algo así decía Bien Un saludo Desde Pineda de Mar Te veo desde hace mucho tiempo Jacqueline En Mexicali Muchas gracias Jacqueline Mira Dicen Ventura Rodríguez Aquí víndote en el trabajo Saludos a mi patrón José Luis Está bien Es lo mejor Que pueden hacer Verme en su trabajo Es lo mejor Que pueden hacer Siempre veo tus videos Apenas pude comentar Gracias Gracias Este Se me fue el nombre Que decía Correa Del tercer lugar Si de ahí cayó Se voló todo Me sorprendió mucho Dije Wow Saludos a tu amiga Carmelita Hola llegué María Jimena Gracias María Jimena Muy activa Esto últimamente Miguel Mercado También Elsa Molina Cuando se vaya por el medio Échale por el medio Para bajar rápido Vale Así lo vamos a hacer En esos casos Calladito Nos vemos más bonitos Muy bien Saludos María Ani Marta Rocío Correa Elsa Obando A ver a la gente Que es de Sinaloa Que nos cuente Qué está pasando por allá Está medio fuerte La situación Más bien de Culiacán Gracias por sus likes Gracias amiga Gracias Griselda Ramírez De verdad Juan Francisco Galindo Veo todos tus videos Me entretiene Eso Ese es el objetivo Que se entretengan Y ya tenemos otro premio Ese es el objetivo Principal Que se entretengan Ya tengo un amotonadero Aquí verdad Aquí verdad Tienes razón La bella Herosa Pachuca Hidalgo Saludos Sí también está Palapa De los héroes Churubusco No es miedo Dices Bueno Eso sí Calladito Nos vemos más bonitos No 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 La ciudad De Pachuca Uff Está Bellísima Bellísima A ver Ahí viene Esto Varios monedas Y también Un premio de A50 Y por la derecha También va a caer premio Ahí está Fue pues literalmente Un premio doble Se puede contar así Vamos a ver Que fue Un billete de A100 Y un billete De A50 Así El de A500 Muy bien Saludo para Francisco Gallego Que le gustan Mis videos De parte de Odette Saavedra Estoy radicando En Tijuana De Sinaloa Bien Buenas tardes Sandra Bienvenida Y Milita Saludos Saludos Milita También a Manuel Tófilo García Buenas tardes Ahí está Palapa Por la derecha Dice Eva Molina A ver A ver Vamos Vamos Gracias Griselda De verdad Gracias Y miren Cayó uno Por la izquierda Que ya tenemos acá La lluvia De billetes Solamente Que fue De A50 Muy bien Aquí está el otro Amigos Yo le pongo La de la PC No tengo mala suerte Nunca gano Y me gasto Como 50 Pues mire Para que gane Vaya y vea un billete Que esté como este Cuando encuentre billetes Así como este Y si tiene amontonados Atrás Más Porque mire Vean lo que pasa Si ustedes le echan Mario Villa Gracias Sevilla Morada Alejandro Galván Socorro Juan Manuel Juan Manuel Si le echan así Cuando ya están amontonados Vayan echándole Ustedes de a una Para que le vayan calando Vayan calando Se vaya llenando bien Y vean como Acá cuando llegan Hasta acá abajo Este Si caen O sea Echenle Si van a echar 50 pesos A la de a peso Sean cazabilletes Porque Miren Yo les voy a decir Algo en la de a peso En la de a peso Se vacía Por más dificultad Que tenga Sonia Cortés Saludos Se vacía Con 1500 pesos O sea Si ustedes le echan 1500 pesos A una máquina de a peso Van a sacar Todo lo que esté por aquí Todos los billetes Que estén de aquí Para acá Todos los van a sacar Con 1500 pesos Así que si ustedes Van y le suman No pues aquí hay 2, 3, 4 Uno de a 500 Y hay más de 1500 pesos Si conviene Si no No le echen Porque la máquina De peso Se vacía Con 1500 pesos Así con esta Como con 3500 O 4000 Así la de peso Con 1500 pesos Pero esta Cuando la tenemos Súper difícil Se vacía Hasta con 6000 pesos Así que aguas Tengan cuidado Me gustaría Que algún video Lo hiciera Entre los dos Uno de cada lado Sería más dinámico Va Lo vamos a hacer así Pero en uno de torre Que ese es donde cuesta más Va Que te parece Griselda Ciudad Juárez Chihuahua Vaya que si A ver en Ciudad Juárez Ciudad Juárez Déjame ver si he estado Por allá Si Ciudad Juárez Es fronterizo Fronterizo Es fronterizo No A ver Ciudad Juárez Que hay por allá Que lo caracterice Ah si Apenas estuve En Ciudad Juárez Hay una X Grandota Hay este Mira esta de a 200 Hay una X Grandota Hay una Este Hay un parque Muy bonito Donde hay un lago Con patos Que más vi Ah el Museo De la Revolución Del Norte Es así Es así la vi Algo así decía El Museo De la Revolución El Museo De la Revolución Del Norte Algo así Ahí en Ciudad Juárez Saludos Ciudad Juárez Hola que crece en la TV Y en el TLF Ya llegué Gracias Ana Berta Alejandro Galmar Wilmer Laine Saludos Tamagonedas Mirando desde Monterrey Park California Ah miren No sabía que en California Había un Monterrey Park Tamaulipas Ciudad Mante En Tamaulipas Si he estado He estado en Reynosa He estado en Río Bravo En donde más En Tamaulipas Ahí este Tamaulipas 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 Tiene playa No Ese mil no quiere caer No no Pero está bien Vamos a dejarlo ahí Por mientras Tamaulipas Tiene playa Creo Saludos Tragamonedas Desde Chile Dice a ver Mándame un saludo A Tijuana Mi nombre es María Cota Gracias María Cota Muchos saludos Y gracias por ver Ahí está Si varias playas Ah entonces Si Ahí en Tamaulipas Ha estado en las playas Solo fui a una Solo fui a una La que está ahí Este cerca del aeropuerto Está padre Está bonita Para caminar Y todo Ahí está Frontera con El Paso Tejas Si apenas fui Ajá Si 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 Apenas fue a Ciudad Juárez Ya me acordé Ya me acordé Ahí donde pasé Donde estaba La X grandota Fui al parque Fui al museo De la revolución Ahí fui Está padre Está padre La verdad El parquecito Me gustó mucho No creo que no recuerdo Cómo se llama Olis Por fin un envuivo Soy Elvira Siempre te veo Ya lo sé Elvira También le gusta Comentar bastante Se lo agradezco A darle con todo En Ciudad Juárez Obtuve mi resistencia Para Estados Unidos Te felicito amigo Muy bien por ti Y que buena suerte Saludos desde California Gracias María Wilson Fernando Sevilla María G Marcela Hernández Jesús Rodríguez Oscar Oscar Griselda Gracias Berta Alicia Saludos Mucha suerte Muchas gracias Berta Saludos a usted Y a sus sobrinitas Perdón A sus nietecitas Que también Nos ven Muchos saludos Para ella Echenle los likes Echenle los likes Miren Nada más Después tienen que hacer Así a su celular Y se ponen Los likes Por favor Ayúdanos Con un like Solo te cuesta Un segundito Y a mi me ayuda Bastante amigo Si te hemos entretenido Échanos un like Amiguito Por favor Ahí va Ahí está Regale Una membresía Don Gato Pues va Se la regalamos Pero donde está Don Gato Ya no se ha venido Ya no ha venido A ver los videos Don Gato O está por ahí Don Gato Hola Buenas tardes Señor No traga moneda Suerte Gracias Liliana Hola Hola Gustavo Hola Gustavo Ahí está Aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Buena Ya sabía que iba a caer Yo creo que vamos a dejar Esos billetes Y vámonos ahora Así tantito Por el lado derecho ¿No? Somos los del lado izquierdo Ya están ahí Ya están ahí El de a 500 El primero que cayó Desde aquí Se dio una voltereta Si no regresen al principio Y van a ver Fue como en el minuto Uno o dos Saludos a mi tía Elvira Y Silvia Rey Saludos Saludos Gracias 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 María Cárdenas Un saludo Para mí De Guate Maite Perrone Yo dejo mis like En los videos Que salen diarios Muchas gracias Se le agradece No vi el empiezo Pero voy a ver La repetición Gracias Hola señor Tragamonedas Saluda a mi sobrino Axel Gracias Axel Saluditos Axel De parte de tu tía Sonia De Tuxtepec Oaxaca Ah miren Ahí si no conozco Tuxtepec Oaxaca De Huacán Puebla Claro que si conozco Tu Juan Puebla Alfonso Saludos A su José del Carmen Saludos De su parte de Susana Dice que te ama Que te quiere Saludos A Ari Dan Y ya tenemos Otro premio Mándole un saludo A mi esposa Que ayer Se dio ciudadana Americana Su nombre es Erika De Culacán Su lado Sinaloa Bien Mucha suerte Que les vaya muy bien Allá en el Gabacho Muchas gracias 483 Mirando Y solo 167 Like Es muy poco Ay amigo Denle like Amigo Muchas gracias Muchas gracias Mucha suerte Gracias rana De Monterrey A Gerardo Ya vació la máquina En tiempo Récord Apenas llevamos 20 minutos Pero no No, no, no Porque nos falta Mira Este Este Dos de a 200 De acá Dos, cuatro, seis, ocho Nueve, diez Dos, cuatro, seis, ocho Diez mil Doscientos En billetes De a dos, doscientos Y el de a mil Y el de a quinientos Ahí vamos Ahí vamos Ojalá ya lo hubiera vaciado Gracias Daniel Gracias Víctor Bendiciones de Monclova Coahuila Ay me Ay a Monclova Así ha pasado Ya no tarda en salir Del trabajo Y me dice Ponme si otra Gamoneda Muchas gracias Me acaba de venir La notificación Que está en vivo ¿Por qué pasa eso? No sé amigo La verdad no sé Sí, sí Poco a poquito Este En Monclova Sí he estado En Monclova Es para ir A piedras negras Y me llama mucho La atención La empresa que está ahí Me dijeron Que era una de metal Y Y este ¿Qué dice? Gracias por el like Y en Monclova Está una empresa de metal Y aparte la tierra Es de ahí Esa empresa Es negra Se ve negra Negra Es lo que me llama la atención Ahí de Monclova Sí he manejado por ahí Hasta me tuve que bajar Por un este Por un suero Porque estaba demasiado caluroso Gracias Griselda Así es Altos Hornos de México Eso Yo la primera vez que vi Me quedé impresionado Dijo Guau Esa empresa Es grandísima Saludos a Axel y Árgel Que son gemelos Saluditos Gemelitos ¿Cuántos años tienen? Qué bonitos los gemelos Ahí está otro Dice Soy nuevo Y me gusta Cómo vacían las máquinas Gracias Gerardo Barrera Bienvenido Tienes muchos videos por ver Para que te pongas al corriente Habla más que juegas Parece que haces convenciones Sí La verdad que sí Es que Mire Yo lo he dicho muchas veces Y lo vuelvo a repetir A mí los en vivos Me gustan mucho Por interactuar con ustedes O sea De verdad Me encanta Me encantan Los saludos Me encanta que me digan Soy de Tijuana Como Ramón Van a California Me encanta Me encanta Y aparte Como Pues cada que me dicen Que soy de tal lado Yo me acuerdo ¿No? Por ejemplo En Tijuana Pues he ido ahí A Tijuana A las playas He comido en los tacos Alicia Allí en el aeropuerto Me he quedado ahí En Tijuana En Otay Ahí está Dos de a doscientos Y me recuerda No dos de a cien Perdón Y pues la verdad A mí sí me gusta Me gusta mucho leerlos Que me platiquen De dónde son Y decirles por dónde Han dado Y en Tijuana Por ejemplo Las quesavirrias No están Muy muy bien Están demasiado bien Eva Molina Abajo hay una campanita Este Ponle Dale click En la campanita Y ponle todas Y ya te va a avisar ¿Va? Buenas tardes amigo Un abrazo Desde Valledupar Colombia Gracias Oscar Calle un poco Y echa monedas Señor Traga monedas Saluda por favor A mis papás Alma y Gerardo Gracias En Tijuana Hay de todo Sí eh En Tijuana Hay de todo Monterrey Saludos También en Monterrey Estado Ahí cerca del aeropuerto Parque Fundidora Un calorón En Monterrey Pero Me cambié De Google a Brave Y veo YouTube Sin cortes Eso Oye pero Este Oriel ¿Te pueden Abrave? A ver Lo voy a probar No sé si te puedan Multar por eso Quitar la cuenta eh Más bien quitar la cuenta Saludos desde Chihuahua Francisco Corona Del Grupo Brisa Tropical Saludos De Guadalajara A ver ya déjame Ya le echo Para que ya caiga Ese de a mil va Saludos de Tecama Estado de México Me encantan tus videos Mayra López Estefany Garduño Ya cayó el de a mil Saludos Benjam Manuel Calma gente Que no quiero dar ni api Eso Ya tenemos aquí Premio Doble de a 200 Y de a 50 Lo que me preocupa Es este de a 500 Brunwood Texas Mi segunda vez en vivo Gracias Elsa Bien nos cayó Este premio doblecito eh Ya nos cayó Este premio doble Pero ya tenemos acá Este de a 500 Vamos a cuidarlo Para que no se nos vaya va Vamos a cuidarlo Para que no se nos vaya Tijuana Día fresco Y en Sinaloa Si has venido A ver En Sinaloa Si De hecho estuve ahí El jueves El viernes Estuve en Culiacán Y de ahí me fui A Mazatlán Estuve más tiempo en Mazatlán Caminé por el malecón Comí mariscos Comí aguachiles Me tomé fotos en las letras Vi que apenas Están construyendo hoteles Pero si si Culiacán Si me fui Y también Donde he estado En Culiacán No recuerdo Estuve en Iberdrola En una empresa Que se llama Iberdrola Vamos a ver si Acá es el de 500 Pero si Yo soy de Delicias Chihuahua Pero vivo en Henderson Nevada Gracias Dale por el medio Porque se vaya Por la izquierda Vale Vale Vamos a darle Salúdame a la familia Cruz Señor de las monedas Gracias Aquí tienes casa Si vienes de vacaciones Para España Saluda a mi mujer Mar de Carmen Muchas gracias Si quiero ir a España La verdad Estoy haciendo ahí Mi ahorrito Para irme con mi familia Ahí a Europa Ya saben España Amsterdam Francia Y también Europa Del este ¿No? Este Praga Y todo eso ¿No? También quisiera conocer Está muy padre Gracias Gracias Desde El Paso, Texas Saludos Ciudad Juárez Saludos desde Pachuca Donde hay máquinas En mi pueblo No sé Valledupardo Lo has escuchado La capital mundial Del valletano Muy bien La ciudad de Colombia No eh La verdad No lo he escuchado Ahora si que para el sur Nunca han viajado Eso si nunca ha viajado Le falta venir a Copenhague Y aquí mi casa a su disposición Tengo lugar para cuatro personas Ah, mire Orien Yo digo que un día En los próximos años Le voy a tomar la palabra Eh, señor Orien Muchas gracias De verdad Ahí este Hago Hago coach surfing Y ahí le pagamos Y ahí le pagamos Gracias don Orien Muchas gracias Ya voy yo Francisco Romo Claro que sí Francisco El día feo ¿Cómo que el día feo? A ver Ahí va Este de 500 Ya tiene que bajar A ver A ver Le voy a echar recio Por acá Para que ya baje Este de 500 Un saludo para mi esposa Rosalinda Escondrilla Desde el Estado de México Saludo desde Modesto, California Lo espero con la alfombra roja En el aeropuerto Muchas Muchas gracias Señor Orien Le agradezco Demasiado Échame saludos Soy don Lalo Eres mi ídolo En Monterrey Nuevo León Gracias don Lalo Allí en Monterrey Yo busqué de estas Y no hay Porque están prohibidas Están prohibidas allá Pero que tal Hay de casinos No en Monterrey Hay de casinos Eh Ahí si hay buenos casinos Qué padre Que hasta esperaje Le ofrecen Sí La verdad que sí Muy padre Muchas gracias A todos Son la mejor comunidad Y pues ahí está Vamos a darle Hoy mega fiesta En casa De Alvarado Vásquez Jajaja ¿Quién dijo eso? Saludos Para Leticia Sandoval De su esposo Gracias por esa edad Gracias ¿No has pensado En dedicarte solo A las máquinas Haciendo cuentas No te va nada mal Mira La verdad que sí La verdad que sí Yo le he dicho A mi mujer A mi esposa Que ya me quiero Salir de trabajar Jajaja La verdad es que Ya me quiero salir De trabajar Pero Es que esto No es nada seguro Porque así como He ganado He perdido Y qué tal Si por ejemplo Prohíben las máquinas Porque están en eso ¿No? Como que hay veces Que hacen Hay veces que hacen Este Bravo Somos 17 mil Ya Ya llegamos a los 17 mil Muchas gracias No había visto No tenéis esta vista Si eres mexicano Te agradezco Te agradezco Sí lo he pensado Sí quiero salirme De trabajar Pero imagínate Si quitan las máquinas Porque hay veces Que hacen operativos Y se las suben A las patrullas Entonces eso es lo que digo O sea Como que esto es algo Muy incierto Y aunque estoy haciendo Mi ahorro La verdad estoy haciendo Mi ahorro Aunque estoy haciendo Ahí mi ahorro Este Esto es algo Muy incierto ¿No? Entonces pues Yo creo que si Primero me pongo Un negocio Ahí sí A ver ¿Quién es el hijo De Alfonso Sante? Saludos para su hijo Que no se ponga triste ¿Cómo ve? María de Jesús Corre Su primer en vivo Gracias A María de Jesús No se ponga triste Hijo de Alfonso Ahorra Ahorra Y después ahorra Sí la verdad Yo tengo esa cultura Del ahorro Bastante 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 O sea Yo ahorro En todo lo que puedo Obviamente Primero Las cosas básicas Prioridades No dejes tu trabajo Así sigues Bueno tener algo seguro Sí 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 Es que tener algo seguro Es la verdad Una tranquilidad Que cuando dices Híjole Y si hoy no Y si las quitan Y si Y si no sale Y si pierdo Y si las ponen Más difíciles Y si el gobierno Las hace ilegales No, no, no Está difícil Está difícil No, mejor sigue trabajando Y haciendo los videos Así ganas Por los dos empleos Eso Oscar Eso 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 Ay no No dejes tu trabajo No, claro que no Berta Ahí está Ahí está Tenemos los dos ingresos Y yo aquí sigo Por eso yo les Yo les he dicho Que yo no descanso Yo de lunes a domingo Trabajo Por esto de las máquinas Aunque digan que no es un trabajo Pero subir videos Pues también ahí me recupero Un poquito La verdad Y este Y en mi trabajo normal ¿No? Que eso pues Es la prioridad Tengo que estar De nueve a seis Y todo ¿No? O sea De nueve a seis Que carnes El patrón Mis jefes Y todo ¿No? Playas Rosarito Baja California El norte Está lloviendo Si está bien En playas de Rosarito ¿Eh? Si he ido para allá Este He comido ahí En He comido ahí En unas costadas Que son muy famosas Pero muy caras Y si Están bien Están normal ¿Verdad? Diecisiete mil Suscriptores Muchas Gracias Muchas gracias Veintidós años Sus gemelos De Teresa Muy bien Gracias amigo Benja Por la felicitación Muchas gracias De verdad Ahí va Bien Ya cayó Otro de A200 A ver A ver Si viene el otro De una vez A punto de Pero ¿Saben qué? Yo creo que me voy a ir Ya con todo Por el nacimiento De la derecha ¿Eh? Espérenme tantito Déjenme ya lo bajo Porque si no Lo voy a perder ¿Va? Ahí va Lo voy a echar con todo Para ver si ya cae este ¿Eh? Porque si no Estoy pensando Que se me puede ir Híjole No se mueve No se mueve Ahí va Aquí está plagado De casinos Y maquinitas Callejeras ¿En dónde? ¿En dónde amigo? ¿Dónde me dijiste Perdón? ¿En Monterrey? ¿A poco? ¿A poco Si hay maquinitas Estas en Monterrey? Dime dónde amigo Porque luego voy para allá Te saludamos Desde Gutiérrez Zamora Veracruz Muchas gracias ¿Cuándo haces una de monedas de apeso Para aprender? Yo jugué Que saqué un termo Y un monedero Con ¿Con cuánto? Con 800 Buenas Vale, vale Voy a hacer un video Gracias Griselda Mi primera vez en vivo Salúdame Dice María de Jesús Corre Gracias María de Jesús Estoy tratando de sacar esto Y de bajar eso De allá arriba Pero No se me dejan No se me dejan A ver Ya le cayó El de a 500 Ahí va Ahí va Ahí va el de a 500 Ya viene para acá Por el medio Le vas a meter Con el duende Le estoy echando Por el medio Es que es algo Se puede echarle por aquí Hasta que llegan los monederos Acá no hay nada Ahí va Ahí va Hola Hola Lau Lau Van a caer esos De a 500 Si van a caer Si van a caer Un saludo De mi esposo Juan Ruiz de Monterrey Que se pone a gritar De la emoción Gracias amigo Por esa empatía Muchas gracias Vales Un millón De millones Si se puede Si se puede Si claro que Si se puede A ver Estas monedas Me las regreso Las voy a echar Por acá Por la izquierda Vamos a darle Bien Colombia Nada de esas maquinitas Existen Acá está lleno De maquinitas electrónicas Del jackpot Ah si eh Si he visto Del jackpot Pero no sé Si a ustedes Les gusten Y como que No me llaman Tanto la atención Hola Buena tarde Saludos Del bello puerto De Yavaros Guatabampo Sonora Llevas audífonos Puestos Si 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 Para que se escuche Para que el audio Se escuche muy bien Por eso los traigo Si no cae Lo pilla con la mano No hay problema Y el vidrio El problema Va a ser aquí El vidrio Si no Ya los hubiera agarrado Vamos a darle Ahí va Viene más Al señor Mándame saludos Para que no le echen Carrilla Jesús Reyes Saludos Hasta el 20 de la suerte Vamos a ver Si si es de la suerte Y que nos caiga Ya el de 500 Que se está poniendo bravo El de abajo Es el que se va Con los duendes Si 17000 K Y vamos por muchos más Hermana Dale 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 Vamos Vamos Saludos a Blanca Desde Indiana Que es la esposa De No dice el nombre Pero saludos Dice Blanca Mi esposa Me interesa bajar El de a 500 Para que no se me vaya Me interesa bastante Bajarlo Así que le voy a dar Le voy a dar Aquí Juan Desde Pierra Te sigo todos los días Juan Prieto Me llamo Omar Me llamo Omar Ahí va Ahí va Sigue más Cambia Cambia de bien pegado Por la derecha ¿Crees? Bubulín Audífonos Bubulín No sé cuáles son Los Bubulín Saludos Desde El Salvador Saludos A ver Ahí va más ¿De cuánto es tu presupuesto Inicial? 3500 pesos 3500 pesos es Ahí va Pero no quiere salir Este de a 500 Vean Está aturadísimo A ver Eso me lo regresó Se lo voy a echar Por el otro lado Si lo que cae El de a 200 Ahí va Vamos 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 Sí Porque si no El de 500 De arriba Se va con el duende Tiro certero Sí Ya se va a ir Ya se va a ir También Pero pues ya va a ser difícil Salvarlo Yo creo Y además es de la suerte Apoya con tu like Muchas gracias Sí 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 Este Dice Cuando te dejas ver Pues Cuando abra mi otro canal En el primer video Ahí van a ver Va Salúdame Dice María de Jesús Torres Saludos Saludos Bubulín el duende No Bubulín el duende Ahí está Gracias Mariela Por sus emoticones Muchas gracias Bien Es que quiero bajar Este de a 500 A mí se me hace Que me voy a pasar Tanto del lado izquierdo También para ya enderezar El de a mil Ya me voy No me quería saludar Dice Alfonso Sante Saludos amigo Ahí va Ahí va Buena A ver Vamos a darle Acá del lado izquierdo Es que también Quiero cuidar El de a mil Ahí va Por la derecha Pero el de a mil Es que si quiero Por la derecha El de a mil Se me va a venir Para acá ¿No creen? ¿O qué piensan ustedes? Linda tarde Para todos A ver Vamos a cambiarnos Ahorita por la izquierda Es que quiero ver Que es ese de a mil ¿Va? No porque está saturado De moneda Entonces por la derecha ¿O para dónde? ¿Ustedes qué opinan? Entonces escribir Nos escribir Gracias amigo Gracias 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 Ahí está Ya le vamos a echar A ver Ahí por la derecha Va bien Eso A ver A ver Que caigan bien Ahí va por la izquierda Derecha Dice Como no me ha saludado Te voy a poner en silencio Dice Mario Martínez No se no hagan amigos Ahí va A ver Vamos a darle Vamos a darle Saludos de Tijuana Ya le pegué un mazazo Al duende Muchas gracias Tamaulipas Reynosa Y Janet Robles Saludos A Reynosa Tamaulipas A ver Uff No cayeron bien esas El duende se llama Rupertinski ¿Por qué Rupertinski? Doctor Veo borroso Mucha suerte Dice Rana No es que No te dejes ver Porque luego te van a identificar A donde vayas Eso sí ¿Verdad? Eso sí Vamos a darle Ahí va Ahí está El de Amir ya El de Amir ya quiere bajar El de 500 de la derecha También ya está muy abajo Y ese está demasiado incierto Saludos para la rama Traga moneda Saludos Vamos los videos Los videos de los videos Margarito No me quiere saludar Soy Edson Ah Pues es que en tu nombre Dice Alfonso Santes Y yo ya dije Como dos veces Alfonso Santes Pero Gracias Edson Saludos Saludos a Edson Es que no sé En tu nombre de perfil Dice Alfonso Santes Ahí va A ver A ver si ya viene El de Amir O también este de a 200 Vale va Sigue sigue Yo soy la mamá del duende Y se llama El dueño de la máquina Añorbe Vete a la derecha A ver Vamos a la derecha Ahora sí Vean el de 500 Se salvó Se salvó Vamos a darle Eso Ya viene Ya viene Aquí está Bueno El billete de a 500 Que logró Salvarse Muchas gracias Eso Bien Jaja El grito En otra moneda Ya tengo Mi esposa y yo Pero manda saludos Para que me echen carrilla Soy de Lagos Moreno Para Pirri Muñoz Muchas gracias Gracias Griselda Buenas tardes Señor Gran moneda Super Tu canal Ya cayó El de a 1000 Y yo creo que ahora Sí nos vamos Todo por la derecha Para que salga El de a 500 Y el de a 1000 Se suicidó Si eh Gracias Trinidad Saludos para todos Señor Tenga monedas Que tenga un excelente Fin de semana Yo también me voy Ya van tres mensajes Y no me saludas Gracias Rubí Rodríguez Tijuana Dice Roberto Berta Alicia Un buen salto Si Venezuela Saludos Ya todos salvados Ya se ve que ya Vamos por más Sin miedo al éxito Omar Dice Margarita Saludos amigo Desde Sonoma Donde es Sonoma Ese grito Lo he escuchado muchas veces En algunos videos De Torre Es mi esposa No Ahora si es todo Por la izquierda ¿Crees? ¿Crees que sea por la izquierda Marcela? A mi esposa Le gusta Cómo se divierte Su esposa Sí, claro Y mándale a mi papá Porque ya está llorando ¿Y por qué está llorando? Saludos de Guadalajara Me encanta el grito De su esposa Gracias Buenas tardes Saludos para ustedes Su esposa Ahí está Ahí está Premio Doble Premio Doble O cayeron dos Al menos No se estaba atorado Ahí el otro Yo digo que por la derecha ¿No? Para que caiga el de a 500 ¿O cómo ven? O vamos a echarle por los dos ¿No? A Sonoma, California Gracias Vamos por el Saludos a tu esposa Qué bueno que sienta La intensidad del juego Llegué Don Ricky Corriendo Pero hoy llegué Gracias María Luna A ver por la izquierda ¿Por qué no les saludas? Ah, ¿por qué no les saludas? Sí, díganme ¿Cómo se llama? Saludos y gracias Por entretener Eso de nada Ya saben que aquí es 100% entretenimiento 0% buena vibra Saludos Roberto Guzmán Dice Mándame saludos a Tijuana Aquí es 100% entretenimiento Aquí no hay mala vibra Nada de que si eso Que el otro Que le buscan tres pies al gato No, no, no Aquí no tenemos En tres señores No, por la derecha Dice Es por Se vienen todos Los billetes ganados Ahora sí Ahí va Vamos a ver Vamos a darle por los dos Gracias por sus likes Concuerdo con ella Gracias Abel Moya Gracias por vernos De verdad le agradezco Y un saludo para usted Y su familia Bendiciones Muy buena suerte Y éxito En todos sus proyectos Saludos a mi nieta Debany Yolanda Montes Saludos Aquí no hay maquinas Tragamonedas Desde San Pablo De las Salinas Tultitlán Bien ¿Cuántos juegos lleva? Ya no leí bien Podría decir a su esposa Que si me puede mandar saludos Claro Ustedes Guille Gambo ¿Cómo se llama? Nada más dígame su nombre Ahí en Cuernavaca Amigo En Cuernavaca No he visto En Cuernavaca No han visto ¿No has traído ¿No has traído hoy El acordeón? No ¿Cuál acordeón? Del de 500 Se ha asegurado A por el de a mil Vamos Manda saludos Porque no te oye Pero ¿Cómo se llama? Por izquierda Y este 500 Sacas Guillermina Martínez Saludos para Guillermina Martínez A ver ahorita Hay que se acerque Aquí al micrófono Saludos para Guillermina Martínez Ahí está Para que escuchen Su voz Dígale a Jesús Soria Que lo quiero De parte de su esposa Fernanda Ahí está Saludos a Torreón A las inadaptadas Cuernavaca Están vetadas También Si es que en varios estados Que están vetadas En Cuernavaca Me acabo de enterar Ahorita por ustedes Y Ah Va 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 Un guionista Estaría bien Estaría bien ¿Cuánto cobras amigo? ¿Cuánto cobras? Mándame tu correo O algo No jugó la torre Hoy no Ayer Si yo necesito Un guionista Y también ¿Saben qué necesito? Saludos de Hermosillo Sonora Yoeli y María Gracias Saludos a la familia Benítez Chávez De Villa de Juárez Saludos y bendiciones Jorge Villalobos A tu esposa Gracias David Gracias Margarita Oya Pero la chiquita La chiquita Habla hermoso A mí nada más Si necesito Un guionista Y saludos a Rocío Dice Berta Gracias Gracias Por el centro Saludos Aquí en Reynosa No hay No es que hay un estado Donde están vetadas Este sí Y sobre todo Un editor de videos ¿De qué me estoy perdiendo? Ahí está Alvarado Vásquez Pues están diciendo De que Hoy había fiesta En tu casa Pero no sé por qué Dicen que hay fiesta En la casa De Alvarado Vásquez Nueva suscriptora Gracias Gracias Joel Y Alfonso Saludos Ahí viene el de Amile Y el de Quinto Se está moviendo Mañana La semana De la mano Ensangrentada Sí ya mañana Empieza Empieza La semana De la torre Y a ustedes Que están aquí En vivo Este Les voy a Les voy a adelantar A los que están aquí Mi esposa Quiere que tu esposa Le mande un saludo Mónica Desde Indiana A ver a Mónica Dice Un saludo a Mónica De Indiana Ahí está Un puño de monedas Por la derecha Vale, vale Y para los que están aquí En vivo Les voy a adelantar Que en la semana De la torre Voy a empezar El día De mañana Lunes Mami Rosy Gracias a la Mami Rosy Es que me dio su cel Ahora sí Dale por los dos lados Va Les voy a adelantar Que mañana En la semana De la torre Gracias Irma Saludos de Panamá Alfonso Santes Es que dice Alfonso Santes No dice Edson Te llamas Edson No Alfonso Santes O Edson De donde Saludos a Dagmaira Junto a María Y Damaris El billete ya va a caer Sí Ah bueno Lo que les quería adelantar Ya me empezó a tocar El acordeón Los que le quería adelantar Es que Mañana empieza La semana De la torre Y voy a tratar De hacer todos Los videos de torre Que pueda Y sobre todo Que mañana Lunes Saludos de Culiacán Sinaloa Gracias Podemos platicar La verdad Creo que tiene lo necesario Para romperla Gracias Gracias Rana Vamos a ver Que voz tan sexy De mi esposa Pues sí No sé Jiménez Gracias Sonia Cortés Y este A ver Déjenme les adelanto Que mañana Empiece la semana De la torre Y voy a empezar Con un video Pero que creen Que encontré Una máquina De torre Pero no de una Ni de dos Sino de tres torres Va a ser el primer video Que voy a hacer De tres torres Algunos serán en vivo Es que no voy a tener vacaciones Entonces mañana Quiero subir Le podría mandar un saludo A mi mamá Que se llama Socorro Barragán García A ver Un saludo a Socorro Barragán García Ahí está Este Sí, sí, sí Y les digo Que es De tres torres Entonces ya tenemos Videos de tres torres Mañana se va A ver Y ojalá Que les guste Saludos para La familia Luisa Gil Pérez Amuro Torres De Tabasco Ahí está Ojalá que les guste Las tres torres Y este Y ahí está Ahí está Ahí está Saludos para Roberto Prado De Long Guanajuato Que ese es el papá Entonces pues Allí va a estar ya De tres torres Para que Les guste Y mañana Solo voy a subir un video Para que ese video Este Así se haga viral Que llegan muchas Muchas personas Quiero que todos lo vean Y lo apoyen ahí Con comentarios Y todo Ahí está Para que vean De las tres Eso Así Alvarado Vásquez Así va a estar Las tres Torres Al rato Les voy a adelantar Con una foto Ahí en las publicaciones Para que vean Cómo se ve La máquina Cómo se veía Saludos de Perú Sí pero no dejes Ningún billete Vale, vale, vale No hay que dejarme Un billete Hay que sacarle todo Mándame saludos A San Francisco California En la mañana Los ve Gracias Carlos Barrios Ya el de a 500 Ya va a caer Ahorita que estás en vivo Te recomiendo Como varias veces Que uses guantes Es por tu salud Ah, sí miren Porque sí miren Sí quedan manchados Los dedos ¿Eh? ¿Ya vieron? Pero sí me pongo A veces gel antibacterial Traigo gel antibacterial O alcohol Este Alcohol en Sprite En repetición Pero lo veo Muchas gracias Gracias, gracias Por casi 300 likes Ahí vienen ya esos Ahí vienen ya esos Dile a mi sobrina Que no le gustaría Que si no le gustaría Ser sus padrinos De 15 años ¿En dónde es eso? Pero tienes que tirar De los dos lados De una en una A ver, vamos a ver Ahí va, eh Pero ya bien Ahí va Ahí está Pero certeros A ver, vamos a ver Ahí está Estaremos al pendiente Muchas gracias Es en Guadalajara Jalisco Oigan, estaría muy bien En Guadalajara Jalisco Ir a la fiesta De 15 años Ahí va Buena A ver Estamos tirando así Eso A ver A ver A ver qué sucede A ver qué pasa Cuídate No queremos quedarnos Sin videos Sí, sí, sí Me voy a cuidar O por qué me dicen eso Dale por la izquierda Se llama María Fernanda Buena Estaría bien María Fernanda Esto no es mi hijo De 8 años Él está saludándote Desde Gutiérrez Zamora Ah, gracias Gracias Gutiérrez Zamora Veracruz Saludos Vamos que el de a 500 El de a 1000 Ya viene Ya viene el de a 1000 Ya viene el de a 1000 Ahí va Ahí está Primera vez en vivo Gracias Ima No sé por qué Como que de repente Se desenfoca la cámara Ah, es que enfoca mi brazo Ya vi Ya vi Ya vi Vamos Ya no voy a meterle brazo Vamos todos a los 15 años Sí, vamos todos Que nos invite todos A los 15 años No queremos que te enfermes Ah, muchas gracias Serán dos videos Al día de torre Sí, sí, sí Nada más Mañana lunes Sí voy a subir solo uno ¿Va? Nada más Este Al mañana Sí, para que Porque quiero que mi primer video De torre De tres torres Lo vean todos Todos, todos Todos Por las manchas De las monedas Ah, sí, sí, sí Pero le digo que traigo gel antibacterial Corre a la gente tóxica Don Enrique Sí, sí Ah, no Este de 500 Lo estamos perdiendo, eh Este de 500 Lo estamos perdiendo Le voy a echar A ver Ahí va, eh Ahí va Sí, tenía razón Margarita Tenía razón Vamos a darle A ver Me voy a dar Para ver si lo puedo recuperar Sí se puede Así como sacamos El de a mil En el video Así vamos a sacar Este también, eh Tenemos que sacarlo Siempre doy like A tus videos Antes de empezar A verlos Gracias Y más Gracias Gracias Y Norma Rodríguez Saludos A Kansas Gracias Ahora ¿Quién está de hate? No sé No sé Pero no lo vi Por lo menos Qué bueno No hay que hacerle caso Al hate Dale por la izquierda No, aquí nada de eso Es que le quiero dar Aquí por la derecha Para ya sacar Este de a 500 Vamos No sé qué No sé Martín López En medio Yo esperando Mañana Para ver Las torres Sí, eh Sí, sí, sí Va a estar súper bueno Súper buenísimo A ver Ahí va A ver si podemos sacar Un video tuyo Y otro de tu esposa Al día Ah, estaría muy bien, eh Duende No te lo lleves Sí, sí Que no se lo lleve Que no se lo lleve Sí lo sacamos, eh Yo sé que sí lo sacamos Sí podemos Sí podemos No hagas caso De las envidias Claro que no A ver Ahí va Uy Creo que ya se atoró Creo que ya se atoró Feo, eh Ojalá que lo podamos sacar Ya está identificado Es que sí Ahí va Vale más Bien Bien El de a 500 Creo que sí Lo vamos a perder Pero por lo menos Nos tenemos que llevar El de a 1000 Ahí va Su voz De la señora A mí me gusta ver Donde detienen los dos Pero ya me lo prometió Sí, claro No, mañana Mañana no es en vivo Mañana no es en vivo Mañana es video De torre de 13 De tres torres Es con fe Si salen Vamos a darle con fe Saludos a mi papá Porque le gustan tus videos Gracias Gracias a Alfonso Y a su hijo Edson Ahí va Vamos, vamos, vamos Si se puede sacar Ese de a 500 Si se puede Ahí está Creo que ya salió El de a 500 Creo que sí Lo vamos a poder salvar Vamos a ver Hola, buenas tardes Llegando Dejando mi like Duende, no te lo lleves Duende, no te lo lleves No, eh Creo que sí Ya lo va a sacar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay, ay, ay Se atoraron aquí monedas Eso ya se desatoró Sigue la lógica de las monedas Son como las olas De mar Exactamente Sí, exactamente Tienen un vaivén Ya salió Dale con todo Y a mi hermano Junior Dice Alfonso Saludos a mi hija Valentina O darle por la izquierda ¿Creen que si le doy por la izquierda Sería buena idea? Don Ricky Hágalo en vivo Para emocionarnos En una torre de tres Va Pues si se puede El sábado voy a hacer en vivo Y si está la máquina Pues órale Hago el otro sábado en vivo De tres, va Es que yo Pues el video Yo lo grabo Y lo subo así Casi al otro día O así Porque Pues tengo que ir a trabajar A ver Vamos a ver A ver Cuando paso mi brazo Como que Ahí va Está tirando Hey Es Carlos Salva No hay un administrador No, no hay administrador No, no hay administrador Pero Carlos Salva Dice Tira un par de monedas Con efecto invertido No No he visto que diga Ahorita nada malo No he puesto atención Ahí va Ahí va Me equivoqué Está en la pantalla Me equivoqué Está en la pantalla Otra máquina No, no, no entiendo No entiendo Ahí va Sí, sí Verás como va a caer El de a 500 De este lado Si lo tiro por la izquierda Los envidiosos Pueden ir al Home Depot Ahí va Buenas noches Desde Canarias Una moneda Al mismo tiempo Por ambos lados A ver Vamos a ver Vamos a darle Es que de una moneda Casi no baja tanto Como que A ver Ahí está El de a 1000 Ya está asegurado Ya nada más falta El de a 500 Ahí está una moneda Ten fe Sí, claro que sí Vamos a tener fe Vamos a tener fe Vamos Ahí va el de a 1000 Ahí va el de a 1000 Ah, ya casi cae el de a 1000 Ya casi cae el de a 1000 Dejen su like Muchas gracias Ahí va Que la máquina Se apiade de tu alma Eso, no bien Sigue dando Del lado derecho Va Sí, sí, sí Porque el de a 1000 Está yendo a la derecha Ya vi Entonces vamos Ahorita del lado derecho Va De una moneda Es que de una moneda No va a bajar Mira, ahí va Mira, va de una moneda Va, mira Ahí está Tarda Tarda bastante Llegué tarde Pero de todos modos Un fuerte abrazo A ustedes Su esposa Arriba El señor De las monedas Gracias Sonia Por favor Donde no te lo lleves Gracias Saludos Saludos a la panadería Los dos hermanos Bien ¿Dónde está esa panadería Para ir a comprar Panecito El panadero Con el pan El panadero Con el pan Ya se enderezó Saludos Claudia Dos máquinas Diferentes El panadero Con el pan El panadero Con el pan Ahí va Los precios Son tuyos Saludos a la familia Linares De Iztacalco Y a Teresita Hurtado Y a Alberto Linares Saludos Dice Ponle De los dos lados Y mándame saludos Ya te mandé Muchos mensajes Dice Elvia de León Sí Vamos a darle Vamos a darle Saludos de Argentina Ya se fue mucho Para la derecha Sí, sí, sí Por eso le tengo que darles De la derecha Para que se regrese Un poquito Le voy a dar a la derecha Para que se regrese Un poquito el de Amil Puro derecha Sí, 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 sí Ahí va Hola amigo Tarde pero Ánimo Apenas me desperté Disculpa Nada Que disculpar Ahorita Lo vuelve a ver Completito Sí, ya voy para la derecha A mí me gusta Cuando le echa Recio a las monedas Porque se activa La máquina Sí, sí Así como ahorita Miren Así como ahorita Que ya el de Amil Ya está por caer Hoy no hay Hoy no hay ¿Qué? Ya pusieron Una de las 10 En el suburbano De Tultitlán ¿A poco? Es que Pero si pasé Por ahí apenas Y no estaba Le voy a ir a echar Ahí juegas tú Iván Fish Dale Órale Pero en cual De las dos En la que se puso Apenas O en la que En la que se puso Apenas Ahí está el de Amil Ahí está el de Amil Muy bien Oye Iván Fish Este En la que se puso Apenas O en la que ya está En la entrada Del suburbano O en la que está En la red de comida Puerto Rico Saludos Esa Buena Ya nada más Vamos a darle Con todo Así con todo Manchado Con las monedas Que nos quedan Para que ¿Qué dice? No, esas ya no las han abierto Ah, vale, vale Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Bien Ahí va Ahí va Con todo Para que salga La de A500 Vamos a darle Ya En la parte Del medio Una es de A10 Ah, mira Voy a ver Si voy Voy a ver Si voy Es que Bueno Te voy a decir La verdad Esas máquinas Son las de Z y L Así dice Esas máquinas Son las de Z y L Y si he ido A las de Tlán A las de Chería A las de Coutitlán Y a las de Coutitlán Solo que Te voy a decir Algo de esas máquinas La verdad Yo fui a la de Coutitlán A la de A10 Y ahí fue Donde yo perdí Los mil pesos Yo perdí mil pesos Y no me llevé nada El duende quiere sacrificio Entonces por eso Dejé de ir A las de Z y L De verdad Yo le eché mil pesos A la de A10 Pero en la de Coutitlán Y no me llevé nada Entonces como que Dejé de ir a esas No te doy de comer Hasta que no termines Saludos Muy buen juego Gracias Teresa y Alberto ¿Cómo hacemos Para conocerte Igual que a tu esposa? Pues ¿De dónde son ustedes? ¿Ustedes de dónde son? Ahí va Mi estimado amigo Saludos Muchas emociones Secretos Escuchó hasta Venezuela Muchas gracias Hermoso país México También los hermanos Venezolanos Yo tengo mi plato listo Coman, coman De una vez Vayan comiendo Aquí viendo y comiendo Porque yo siento Que el de A500 Ya no va a bajar Todos un like Al caer el de A500 Estaría bien Pero Siento que Que no va a bajar Ahí está Ahí viene, ahí viene Sí baja Sí baja Sí baja Pero va a tardar Sí baja Pero va a tardar Cuauhtla Morelos ¿Cómo le hago Para verte jugar Viniendote para acá Para el estado? Vénganse para acá Manda saludos a Zuculacán Amigos Siempre terminamos Junto mi esposa y yo Saludos a Zuculacán Cuando vienes a jugar A Tlaxcala A ver En Tlaxcala Vimos maquinitas Ah sí Sí yo fui a Tlaxcala Ya fuimos a Tlaxcala Y sí vi unas maquinitas Pero era Este Sí le eché Sí le eché Pero no grabé video Porque no cayó Este En Estado de México Nunca digas No tienes razón Tienes razón Perdón Perdón No lo vuelvo a decir Este Sí fui a jugar a Tlaxcala No recuerdo Cómo se llamaba Esa avenida Pero Oración del Duende Díganla Saluda mi hermanita Chonita Y su mariachi Valente Gracias Saludos Sí iba a bajar Sí iba a bajar Este En Tlaxcala Este Gracias a Cuernavaca Gracias John Carolina Rivera Este A ver En Tlaxcala Sí estaría bien Que nos juntemos Un día La verdad Es lo que estoy pensando En Tlaxcala Ahí en la avenida Que lleva Hacia la catedral Ahí vi unas máquinas Y me pasé a jugar Solamente le eché Como 200 Sin grabar Para ver Cómo estaba Pero no Están muy Muy trucadas Esas máquinas Mucho Muy Muy trucadas En Tlaxcala De ahí ya no vi otras Organiza un convivio Y los que puedan ir a verte Estaría bien No digas frío Hasta Fer Pingüino Saludos a socorro Mamá de Guillen Hay varios lugares En Tlaxcala Yo nada más vi esos Porque solo estuve Dos o tres días Pero muy bonito Tlaxcala Muy muy bonito Otra máquina Dice No Aquí es que Así como que el tiempo Lo tengo medio limitado Pero a ver si para el otro va En la central camionera Ah mira Estaría bien ahí En la central camionera A ver En Tlaxcala Era en Tlaxcala En la central camionera No lo ubico No lo ubico Ese día me hospedé Ahí por el centro Sacamos el de a mil Bien Si se puede Sonia Cortés Buena Si se puede Ando Ando billetes Bajando Aquí en vivo Ganando Y echando Está buena Vamos Vamos Sandra Fernández De Uruguay Pero vivo En USA Saludos Si es lo que estoy viendo Que ya no sale Ya no sale El de a 500 Me voy a echar Mucho dinero Entonces yo creo Si lo voy a dejar ahí Es que se distrago Fue a comprar algo Por eso no gritó Cuando cayó El de a mil Este A ver Ahí va Decir Omar Es como decir amor Si Con la palabra Omar Se puede decir Amor Roma Y Mora Esas tres palabras Se pueden hacer Con la palabra Omar Amor Roma Y Mora No pues yo creo Que el de a 500 Si porque vean Si no si me voy a gastar Mucho Bueno ya nada más Lo que tengo aquí Está abajo Saca tus canciones Es lo que quiero Estaría padre Ahí si Hay un editor De videos Por aquí Este Ya avanzó más Si tienes más De 500 monedas Deja el de a 500 Pues ahorita no Pero por ejemplo A veces de tiro Y como ahí mira Como ahí Baja monedas Entonces ya se me van Juntando el juego Con monedas recicladas También ramo Ah si también ramo Es ramo Omar Amor Y roma Hoy si lo sacas Un poquito más Si claro que si 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 hay un editor De videos Que me estén viendo Mándame un mensaje Porque estoy necesitando Uno Obviamente Pues Hoy no presiones Unos acordeones Obviamente Pues que me diga Cuanto cobra Por editar videos Y pues yo aquí Le pago Soy un editor De videos Estoy contratando Uno para mi Otro canal Amigos Paso Soy José de Culacán Saludos Gracias Sandra Fernández Ahí está En Plaza Aragón ¿No has jugado? Si fui Pero son las de Z y L También También son las de Z y L Si de hecho Este Yo me he enterado Que esos de Z y L Creo que son los mismos Que venden estas máquinas No sé Creo que si Ya no hay más cera Ya no Otro en vivo Este ¿Cuánto has perdido hoy? Dice Antrax Ah no sé Ahorita hacemos el conteo Este El otro en vivo El otro sábado No es que ¿Qué creen? Que el de 500 Ya está atorado amigo Y si ya Ya me estoy quedando Sin monedas Así que O voy a cambiar O le dejo así O voy a cambiar Miren Miren No está muy atorado Yo creo que ya Mejor así Para ya no Este ir a cambiar Porque ya nada más Me quedan Miren Le voy a decir Cuántas monedas Me quedan Ya nada más Me quedan Estas monedas Ah miren Aquí cayeron Otras 4 o 5 Vamos a echarle Y ya Va Saludo para Edson Y Yudior A mi papá Si te quedas sin monedas No más Le das un caderazo Ya Si es gastar A ver Esta Esta fue una Mega cascada Ay 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 Es que aquí es cuando me pico Cuando veo que a lo mejor Si van a salir Y me dan ganas De cambiar más Vamos a Vamos Mira Me tiró como 10 monedas Vamos a echárselas Ahí va Recuerda que guionista Ya tienes Que aparezca editor Si 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 ¿Cuántos cobras amigo? Dime cuánto me cobrarías Yo no sé Cómo es eso De guionista Nunca lo he contratado Pero a ver A ver Ahí va A ver Ya nada más me quedan Estas monedas Son 6 Pero de una certera Si vamos a darle Hasta metir otra Ahí está Va a caer por fe Uy 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 A ver otra vez Si no vale la pena Ya arriesgar más La verdad Aunque siempre Te quedas picado Siempre dices Y si de hecho 100 pesos Y sale Y me gano Esos 400 Pero no amigos Pues ya está Ya nada más me quedan 4 moneditas Amigos Y vean Avanzó Es lo que les digo Cuando uno Ya no se hace Quiere ir Avanza Avanza A ver Ya nada más lo que me caiga A ver Mándale saludos a mi papá Claro que sí Alfonso Santes Ahí va Y pues ya amigos Ya no quiso caer Tengo estas 3 Que no me aceptó A ver A ver A ver si me da monedas Para aventarlas Tengo 3 que no me aceptó Miren A ver Una moneda al aire Sí Mejor ya hay que dejarle así Ahí está El que quiera ayudar No tiene que cobrarle Usted nos cobra Por divertirnos No Pero es un trabajo Editora de video Ara hole Este Ara hole El correo es Cascadas Lucky Arroba gmail Punto com Mándame ahí Este No Ya no tengo monedas Ya no quisieron bajar Estas Mandar saludos a mi esposo Siempre ve tus videos La mejor música Claro que sí Cómo se llama tu esposo Dice la mejor música Este Mándame De editor de video Mándame correo Al Cascadas Lucky Arroba gmail Punto com Así como la marca De estas De estas máquinas Porque cuando yo inicié Yo inicié aquí en YouTube Yo pensaba que estas Cascadas Se llamaban así Pero no Esta es el nombre De quien las hace Por eso lo puse Creé ese correo Vamos a ver Conteo va Entonces pues sí Mándame ese correo Está ahí en el canal Te vas a la información Del canal Ya ahí mismo estaba Ya se Ya se alentó Sí Ya se alentó Yo creo que ya Ya estuvo Porque si no vamos a echar Muchas monedas Ah miren Cayeron aquí Cuatro monedas Ahorita Cayeron cuatro A ver Se las voy a echar A ver que hace Cayeron cuatro No sé ni De donde cayeron Yo solo vi que cayeron Ahí va Aquí están Esa es la cincuenta Ahí va la jugada Ahí va No ya no caen Ya no caen más Vamos A ver Ya Ahí está amigos Sí Gracias por sus likes Con una patada Sale Sí pero luego Aquí se enojan Pero sí Con una patada Sí sale Ahí está amigos Vamos a ver Gracias Ara Low Ahí me dices Ahí me pones Este Todo La información Saludos a mi esposo Salvador Que siempre ve tus videos Claro Con cuánto iniciaste Con tres mil quinientos Mil dos mil Dos cuatro seis Ocho diez Tres mil Dos tres cuatro Cinco Tres mil quinientos Tres mil seiscientos Tres mil seiscientos Tres mil Doscientos Tres mil novecientos Cuatro mil quinientos Tres mil Cuatro mil setenta Perdón Cuatro mil setenta Se enojan O sea Sí pensó en dársela No es que Es que cuando la sacuden Te dicen No sacuden las máquinas Ahí está amigo Esto salió Así está Vamos Muchas gracias Saludos a Maraceli Costa de Oro Gracias Gracias De verdad Manten saludos Ahorita que puedo leer Gracias Saludos a todos Saludos a todos Muchas gracias Por acompañarnos Me da gusto Que estén aquí Adiós Griselda Adiós Pati Perdón No tenía internet Sin problema Y en qué parte Te come las monedas O cómo funciona eso No como monedas Bueno Ahí está Saludos Y Bye